Ella le encanta salir y por su sexy marín la suelen mirar Ella le encanta bailar y por su movimiento le suelen gritar Dame, dame, la hola Dame, dame, la hola Dame, dame, la hola Dame, dame, la hola Una vez más Dame, dame, la hola Dame, dame, la hola Una vez más Dame, dame, la hola Dame, dame, la hola Una vez más Ella le gusta que todos la miren cuando comienza a pecar Se mueve, se muerde y se toca Ella no te lo provoca Se pasa la mano por todo su cuerpo que cualquier excita Porque ese rique ilusión moviendo mi corazón palpita Más de lo normal Porque ya tiene algo que quiero Más de lo normal Una vez más Dame, dame, la hola Dame, dame, la hola Una vez más Dame, dame, la hola Ella hace que mi mente duele con la imaginación Ella provoca un deseo que me llena de tentación ¿Verdad? Una mirada que no puedo olvidar y no puedo escapar Hay algo que me descontrola Y me pone a sudar Más de lo normal Porque ya tiene algo que quiero Más de lo normal Si sigue, sigue bailando me muero Más de lo normal Porque ya tiene algo que quiero Más de lo normal El patrón Este día me invito Este día me invito Invito El patrón La hola Dame, dame La, 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 la Dame, dame, la hola Dame, dame, la hola Una, una vez más Dame, dame, la hola Dame, dame, la hola Dame, 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 dame,